Señores, voy a dar nuevamente una opinión sobre el FED Cuba y lo que está pasando con FED Cuba. Señores, lo único que está pasando con esta organización y con este proyecto es que no hay poder político. La dictadura es la que tiene y controla la voz de los cubanos, tanto como los de adentro, como los cubanos libres. Hasta que no se haga o no se cree una organización, un partido que tenga reconocimiento, prestigio, respeto a nivel internacional, que pueda hablar por los cubanos libres, no existe un proyecto de cubanos que funcione porque no tenemos poder internacionalmente. Ya es hora, señores, y siempre sí hago esta pregunta y los exhorto a todos ustedes que llevan años supuestamente trabajando para la libertad de Cuba. Ya es hora que se cree ese partido. Dinero y recursos ha habido, señores. Allá afuera hay gente inteligente. Allá afuera hay gente que puede hacer las cosas bien, pero no quieren. También lo vuelvo a repetir hasta que no haya una organización, un partido de cubanos libres que tenga o goce de prestigio internacional. Nada que se haga o nada que hagan los cubanos por supuestamente la libertad de Cuba va a funcionar porque la única que tiene voz para hablar por los cubanos de adentro y de afuera es la dictadura cubana. Nos vemos en la próxima reflexiones de Dede. Bye.